Vamos a cortar el vídeo, voy a poner otro trozo, lo siento caballeros, pero lo prefiero así, mirad, ¿veis? Voy a cortar el vídeo en el momento de... mirad, ¿para que veis? ¿Veis? El paro vuela, desarrolla, está claro. Vale, ¿para entonces qué tenemos? El problema que tenemos es los dos metros. Yo particularmente los dos metros, lo veo que se queda corto, insisto, hay gente que prefiere que el pájaro no se mueva nada, ¿eh? Daros cuenta que cuando está el pájaro oscura, el pájaro se mueve menos, ¿vale? Pero eso no quita de que el pájaro esté ejercitando, ¿vale? El pájaro, la voladera, pues se baja al suelo, sube al palo, el pájaro está volando, aunque esté a oscura se ejercita el pájaro como el resto, mirad, mirad. Este, por ejemplo, dos metros. Bueno, yo lo veo un poco escaso. ¿No? ¿Veis? Vuela el pajarito, pero se para, lógico. Tiene menos espacio, el pájaro no vuela con esa profundidad que con cuatro metros. Luego, otra cosa que estoy comentando, otra cosa cuando ya partemos directamente, ¿vale? Cuando ya partemos directamente los hendidores, los machos, que se van a quedar como los módulos, que la verdad que los módulos eran muy buenos para eso, los módulos una pasada. De la hermana de Nilo. ¿Vale? Porque, claro, los pájaros yo los tenía ahí apartados a 60, aparte de las jaulas en 1.20, y hay que reconocer que se quedaban los pájaros ahí clavados, ¿eh? Ni se estropeaban, apagaban la luz y se quemaban. Estupendo. Eso hay que reconocerlo. En esta parada. Así está aquí. La etiqueta, guapa. No, no va a quedar. Me ha peinado, quiero ver una espalda. La etiqueta muy... No, no le dé la gana que la etiqueta. Bueno, pues nada, ya estáis viendo que yo, por ejemplo, en 2 metros, pues ya veo esto, francamente, que para mí, Augusto, se queda corto de huevo, ¿no? De pájaros ya, aquí, poca cosa. Lógicamente, a mí, a 4 metros sería una pasada. Pero, lo vamos a tener que apañar con 3 metros. Que son los que estoy diciendo de montar allí, en el otro sitio, que tampoco está mal 3 metros ya, ¿vale? Estamos en cuenta que 3 metros, vamos a ver la profundidad ahora mismo, porque nos deja ver la hembra que está a la vieja aquí, ¿veis? De 3 metros, pues ahí... No es que vuelo a veo, que ya es eso, por ejemplo. Y el pájaro tiene que volar, pues eso, unos metros, lógicamente. La redundancia, arriba y arriba la redundancia, ¿no? Vuela el pájaro unos metros. Bueno, aquí tendríamos 3 metros. Yo 3 metros sí le veo ya otra cosa, ¿veis? Y el metro del pájaro sí hace vuelos, pues, un poco más considerable. Para el desarrollo, yo creo que ya, esto sí es más, es otro tema, ¿veis? El vuelo ya, pájaro vuela. Tiene un vuelo de lado a lado, pues ya bastante considerable, ¿no? También me han dicho que, lógicamente, que para el desarrollo de la ala y pecho también es muy importante la alimentación, lógico. Pero yo creo que también el ejercicio y el movimiento del pájaro también tiene que influir, para mi punto de vista, yo creo que sí, lógicamente. Entonces, tenemos un vuelo ya, pues, un vuelo de 3 metros, donde yo veo que creo que esta medida mínima es la suya. Mira, vamos a ver ahora el vuelo de 3 metros, mira. El pájaro que me ha salido ahora para ir a disparado y lo vamos a ver. Ahí vuelo. Pues sí, la conclusión que saco, que para mi gusto, le montamos ya comentarios ahí en los comentarios, ¿qué pensáis sobre este punto? Otra cosa, otra opción que tenemos, que también es bastante buena, voy a contar donde lo conozco probablemente. Puedo montar los gimnasios aquí, a los pájaros dentro, ¿vale? Poner unas pesitas, en fin, ponerle aquí, porque el pájaro lo tiene, el pájaro está aquí montado, ¿veis? Debo puestas por parte de la bañera, le pongo esa bañerita grande, porque me gusta que el pájaro se meta, tenga espacio, el pájaro se bañe de verdad, mete a la ala y se mueva el pájaro dentro y que se vaya con alegría. Mira qué pajarita, esa es la de antes, qué bonita esa pájaro, madre mía, ¿de verdad? Ahora se va a mover. Esa pájaro es bonita, no lo siguiente, Alberto. Mira que es muy bonita, esa pájaro va a ser, tíate un corte de máscara, mía, mía, mía. Va a ser un jilguero, macho. A ver qué corte va a tener más bonito. O a mí me lo parece, además yo estoy flipando, pero mira, ¿ves el corte que tiene detrás del pico ya? Ya está del ojo, perfecto. Mira una blancura. ¿Y el papa qué es? ¿Dónde que está pájaro? Ya va a ser fea. La heredilla roja, esa es un monudo. Vean que se seca también un poquito, ¿verdad? Esa es una chula. Bueno, compañeros, pues nada, ese es el vídeo que ya hemos demostrado. Ya me ponen los comentarios, que estoy pensando que se lo hace tarde. Me doy al padre y tengo que ir a pegarle ahí un parra de catapos. Bueno, ya me comentáis los comentarios, ¿cómo lo vais? Pero yo creo que mínimo 3 metros, mínimo, para que el padre desarrolle y el padre esté en condiciones. Y luego, sobre los cambios, yo creo que son bastante importantes e interesantes. Aquí el módulo de Teresiani y ahí dentro dejar los módulos de este hombre de metro, yo creo que va a quedar esto clavado perfecto, para poder mudar. Había otra opción, que eran los módulos de Teresiani, los de 80, que también me ha gustado esas hablas siempre, os he dicho, me ha llamado la atención siempre, que es de 80 por 60, por 50. Entonces, claro, tenemos, bueno, que se viene un poquito más para acá, ¿vale? Danos cuenta que si esta es de 40, voy a gastar rápida. Va a gastar de... Bueno, que tenemos aquí 40, me imagino 40, pues nada, de 50, está claro. No llegaría, por el de 60 mejor que llega hasta aquí. Un fondo bastante importante. Tampoco descarto, si me da mucho el punto, quitar alguna vez y meter eso, ¿eh? Pero me han dicho que tampoco, ya tiene mucha anchura, que son un poco molestos, en fin. Alguien que lo haya tenido, o que los tenga, que metan en su opinión y vamos concretando. Pero yo creo que la opción que ya hemos puesto, que es de dejar los módulos ahí. Y aquí el Teresiani yo creo que es una opción bastante acertada. Y ponerlo a 3 metros, también. Compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!